A las 12 de la noche del jueves 31 comenzaba la pegada de carteles para la campaña electoral de las elecciones generales del día 10 de noviembre, con la presencia de algunos candidatos al Parlamento de la provincia de Ciudad Real y los líderes locales de los partidos. Por parte del PSOE se hacía un llamamiento al voto útil, asegurando que el gobierno de Pedro Sánchez necesita una mayoría suficiente para abordar asuntos como las pensiones, la conciliación laboral o el empleo. Los socialistas vamos a esta campaña con el propósito de afianzar nuestra primera posición para hacer un gobierno más fuerte, para hacer un gobierno que es el que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El Partido Socialista tiene el proyecto y tiene también el equipo. Tenemos la oportunidad el día 10 de noviembre de mejorar la situación que se produjo de mayoría progresista en el Congreso el 28 de abril, de mejorarla haciendo cosas como la que les comentaba, corrigiendo esa dispersión del voto de izquierdas, no haciendo caso a esa derecha que es la única interesada en que los progresistas nos quedemos en nuestra casa y nos votemos, sino saliendo todo el mundo a votar. Por lo tanto, si quieren truco, que voten a Vox, que voten a Ciudadanos o que voten al Partido Popular, porque los ciudadanos tienen que tener claro que si las tres derechas suman lo van a hacer, no van a tener que pactar, lo tienen ya hablado. Tendremos un gobierno a la andaluza en nuestro país. Lo que hace falta es mantener los tres senadores que ya ganamos en la última convocatoria y ganar un diputado más, es decir, ganar el tercer diputado y que ese tercer diputado no sea un diputado de la extrema derecha o pueda ser uno de aquellos cuyos votos se fueron a la basura en las últimas elecciones. El Partido Popular acusaba de ineficacia e incapacidad al gobierno, hasta ahora en funciones, y se postulaba como la auténtica solución para acabar con el bloqueo que perjudica el país ofreciendo bajadas de impuestos, garantizando las pensiones y en definitiva acabar con la incertidumbre. Porque si el Partido Popular, como también ha anunciado nuestro presidente, nuestro líder Pablo Casado, y esperemos que el próximo presidente del gobierno, si tenemos un diputado más, un solo diputado más que el Partido Socialista, vamos a ser capaces de conseguir aquello que el señor Sánchez no ha conseguido. Vamos a ser capaces del Partido Popular, con nuestro líder Pablo Casado a la cabeza, de desbloquear la situación de desgobierno en España, de desbloquear la situación política en España y que tanta incertidumbre ha creado durante tantos meses. Porque pensamos en la educación de tus hijos y en la pensión de tus padres, y porque al final con tu trabajo lo que hacemos es mantener este país y que entre todos mañana podamos decirle a nuestros hijos que gracias a nuestro trabajo ellos viven en una España mejor que la que nosotros recibimos. Así que el próximo 10 de noviembre creo que no hay que tener ninguna duda y hay que votar al Partido Popular porque es el que le da la estabilidad a este país y porque lo que nos une a todos es el pensamiento de que España puede ir a mejor y no a peor. En los paneles no figuraba el nombre de Vox, aunque sí tenían un espacio reservado. Su mensaje era una crítica a la incapacidad del gobierno y una llamada al voto para esta formación que propone, entre otras medidas, abordar la situación del independentismo catalán aplicando las leyes. Pues queremos aplicar las leyes, acoger con fuerza al Estado y defender a los catalanes, a los españoles, a las fuerzas de seguridad del Estado. Y por ello, bueno, pues nos presentamos en estas elecciones con mucho ánimo porque estamos viendo en las encuestas cómo estamos subiendo. Pero bueno, esto es debido a que la gente, los ciudadanos, nos están apoyando, nos paran, nos felicitan porque la gente está cansada, la gente está cansada de la inacción, de la inseguridad y, bueno, pues en Ciudad Real vimos cómo gracias a ese apoyo de la gente pudimos arrebatar un escaño a la ultraizquierda, a Podemos y, bueno, esperemos también que en estas nuevas elecciones la gente deposite la confianza en nosotros. Somos el partido de la certidumbre, somos el partido que dice las cosas claras. Para el portavoz de Ciudadanos, las elecciones llegan con una campaña muy corta y una situación general de cansancio por parte del electorado después de tres convocatorias en muy poco tiempo. La formación naranja se define como moderada y lejana a los dogmatismos. Con un partido limpio entendemos que la gente se encuentre desilusionada porque llevamos una larga campaña electoral, es la tercera vez que veamos a elecciones en muy poco tiempo y entendemos que la gente esté cansada y desmotivada, pero sí que pedimos que la gente vaya a votar y que piensen en la situación a la que nos enfrentamos, que es la de volver hacia el bipartidismo. El Partido Popular y el Partido Socialista ahora están apostando por pedir a la gente el voto útil. Nosotros desde luego no podemos seguir ese consejo, creemos que la gente debe votar en conciencia. El voto útil al final es hacer lo que quieran los... que los ciudadanos hagan lo que quieren los partidos y no que los partidos hagan lo que quieren los ciudadanos, en definitiva. Izquierda Unida hace responsable al partido de Pedro Sánchez de no haber hecho posible un acuerdo de gobierno progresista, asegurando que algunas medidas como la subida del salario mínimo se han debido a su apoyo en cuestiones puntuales. Sus propuestas pasan por el final de las puertas girastorias de los políticos hacia las grandes empresas y reclaman la garantía por ley de los servicios públicos. Con lo cual parece ser que, como no le ha gustado al Partido Socialista los resultados que ha obtenido, intenta darle una vuelta de tuerca, intenta sacar una mayoría más amplia, pues no sé si para intentar gobernar con la izquierda o realmente para intentar gobernar con la derecha, que es con lo que se siente más cómodo, parece ser. Porque queremos y nos consideramos la verdadera izquierda, Unidas Podemos va a continuar y va a estar ahí. Somos necesarios, hacemos mucha falta a nuestra presencia, porque luego todos esos programas electorales tan bonitos, resulta que no los cumplen, que se los saltan, que los incumplen, en muchas cosas. De este modo arrancaba ya en la madrugada del viernes 1 una nueva campaña electoral que va a concentrar en una semana la actividad de los partidos para hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía.